Saludo con gusto a la maestra Daira Arana Aguilar, directora general de Global Thought. Pensamiento global, sería la traducción en español. Daira, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches, Guillermo. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Bueno, el presidente ya lo hemos dado a conocer. El presidente ya lo hemos dado a conocer. Envió de manera anticipada, antes del inicio de la legislatura, a la Cámara de Diputados esta iniciativa o esta serie de iniciativas que proponen reformas a diversas leyes que tienen que ver con la Guardia Nacional y su transferencia de la Secretaría de Seguridad Pública a la Secretaría de la Defensa Nacional, transfiriendo el mando, la administración y la operación de la Guardia Nacional al Ejército Mexicano. Aparentemente hay una discusión ahí sobre si es una iniciativa preferente o no por el hecho de haberse presentado antes del inicio formal del periodo ordinario de sesiones. Independientemente de eso, la iniciativa ya está en manos de la Cámara de Diputados y quisiera conocer tu opinión acerca de este asunto. Bueno, pues leyendo el documento es una iniciativa que desde sus argumentos, desde sus fundamentos, no corresponde a lo que están proponiendo. Hablan mucho de democracia, hablan mucho de fortalecer las instituciones civiles, pero lo que resulta la iniciativa que quieren presentar o estas reformas, radica en darle todo el poder a nivel federal en materia de seguridad pública a la Secretaría de la Defensa Nacional. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana queda desdibujada como un ente administrativo nada más. Y la Guardia Nacional, pues bueno, se queda la configuración de una Guardia Militar. Insisten mucho en la iniciativa en que es una Guardia Nacional Civil, pero claramente no es una Guardia Nacional Civil. Incluso en los términos que ellos lo dicen, la mayoría del personal de la Guardia Nacional al día de hoy es personal militar. Y bueno, lo que quieren hacer o lo que están proponiendo es una serie de modificaciones que vienen a complicar todo el panorama administrativo respecto a seguridad pública desde el nivel federal y le dan muchos recursos al ejército sin quitarle o sin querer quitarle la atribución civil a la Guardia Nacional a partir de cómo queda la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces esto es un enredo bastante grave porque no estamos definiendo los alcances de la fuerza pública en el Estado mexicano. Le estamos dando muchísimas atribuciones a las Fuerzas Armadas, particularmente al Ejército. Y todo esto nos refleja que realmente no hay una estrategia de seguridad y que la Guardia Nacional es solamente un ente mediante el cual se quieren justificar muchas cosas anclados al tema de aprobación, pero sin verse reflejado en la seguridad de todas y todos los mexicanos. Sí, Daira, estoy aquí revisando el documento con el cual se presenta esta iniciativa que somete a la Cámara de Diputados en primera instancia como Cámara de Origen. Es una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones, es este documento que estamos mostrando, diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública. El tema es que todo esto, Daira Arana, viola la Constitución. Es decir, sin una reforma constitucional que modifique lo que previamente fue acordado y consagrado en el texto constitucional, todo esto parece un sinsentido. ¿Estoy en lo correcto? Estás totalmente en lo correcto. Es un sinsentido, es totalmente fuera de lo que marca la Constitución y además es totalmente fuera de todo el marco legal que ya está regulando todos los temas que tienen que ver con seguridad pública. Hay unas contradicciones enormes. Tenemos, por ejemplo, una parte de las reformas lo que dice es que en temas disciplinarios la Guardia Nacional se va a regir bajo el fuero militar. Entonces, le está dejando una amplia discreción a la Guardia Nacional en cuanto a su actuación y por otro lado dice que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana será la encargada de diseñar la estrategia de seguridad, la cual hasta el día de hoy no sabemos realmente cuál es. Entonces, hay un sinsentido de cosas, pero al mismo tiempo hay muchísimas contradicciones legales que sería muy grave que el Congreso aprobara estas iniciativas como están plasmadas e incluso quisiera hacer las modificaciones que se tuvieran que hacer para pasar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional porque la Guardia Nacional tendría que ser una institución civil que se encargue de los temas de seguridad pública y no una institución militar haciéndola de civil en tareas de seguridad pública. Sí, parece que no hay duda de que la votación que solo requiere una mayoría simple será a favor de esta iniciativa del presidente modificando estos ordenamientos que ya referí. el presidente le quiere dar la vuelta como hizo con la ley de la industria eléctrica para evitar una votación sobre una reforma constitucional en la que no cuenta con los votos suficientes para obtener la mayoría calificada que requiere para una reforma constitucional. Parece estarle dando vuelta al tema que sin embargo acabará como tantas otras cuestiones en un tema que estará en manos de la Suprema Corte cuando se haga una petición de declaratoria de inconstitucionalidad si es que esto se aprueba en la Cámara de Diputados y luego en el Senado como seguramente ocurrirá porque solo se requiere una mayoría simple no sé cuál es tu perspectiva al respecto. Pues puede ser una estrategia en ese sentido prolongar el tiempo mediante el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiera determinar que estas medidas sobre todo administrativas de pasar al personal de la Guardia Nacional directamente a la Sedena específicamente al Ejército Mexicano pues le da este tiempo al presidente de pseudo consolidar a la Guardia Nacional porque realmente bajo estas medidas no estaría garantizando su permanencia y tampoco estaría garantizando que quede dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional sin embargo también hay que tomar en cuenta que estamos ante una Suprema Corte de Justicia de la Nación que ha sido lenta respecto a los temas que tienen que ver con militarización y militarismo en el Estado Mexicano parece que son temas que no son tan relevantes para la Corte seguramente porque son temas sensibles en su relación con el presidente en su relación con el Ejecutivo y entonces estos dos años realmente que nos quedan pues serán unos años bastante complicados en donde vamos a tener una Guardia Nacional que entonces va a ser muy cerrada en temas de transparencia y rendición de cuentas va a ser una Guardia Nacional que siga desafortunadamente cometiendo violaciones graves a derechos humanos porque no se le está apostando una profesionalización efectiva y entonces vamos a seguir en el desastre de seguridad en el que estamos el día de hoy y que además es una continuidad de estrategias de sexenios pasados que el propio presidente ha criticado durante sus campañas y que ahora como presidente tendría que hacer una modificación que no ha hecho simplemente es dar una continuidad al tema de combatir criminales y al mismo tiempo darles más poder a los militares cosa que no habíamos visto en los otros sexenios y sobre todo como bien referías en una de tus respuestas pues estamos siendo omisos me refiero como gobierno a la atención de uno de los más graves problemas que hemos enfrentado en esta administración que es el combate a la inseguridad cada día en el país se habla de más homicidios dolosos de más desapariciones forzadas hoy estamos dando cuenta del asesinato primero el secuestro y luego el asesinato de una madre buscadora de su hijo desaparecido que justamente ayer que se conmemoraba el día de las desapariciones forzadas a nivel mundial después de un evento fue secuestrada y hoy apareció muerta y en medio de esta crisis de seguridad que vive el país lo más que nos ha ofrecido este gobierno es abrazos no balazos lo cual está muy alejado de lo que podría considerarse como una estrategia de seguridad pero además el presidente parece tender a lo que tanto criticó en sus tiempos de candidato y tú lo subrayabas que es la militarización del país un asunto delicado sobre todo por el grave momento de inseguridad que confrontamos Daira Arana totalmente creo que aquí el problema es justo ese que la estrategia a nivel federal estatal y en muchos municipios ha sido esta estrategia combativa la estrategia combativa es parte de la militarización de la seguridad pública no es únicamente que las y los militares estén haciendo labores de policía es también las dinámicas de actuación que tienen en torno a resolver los diversos problemas de seguridad y los diversos problemas de violencias que se tienen en este país se trata de atender un solo problema como el crimen organizado como si fuera el único problema que tenemos a nivel nacional en materia de seguridad y hay muchos problemas adicionales a este que son muy relevantes el caso que tú mencionas de los asesinatos de mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos es una consecuencia grave de las dinámicas militarizadas que han permeado en las comunidades y han incrementado la violencia sobre todo también la violencia contra las mujeres se ha incrementado en las comunidades por esta estrategia combativa esta estrategia de respuesta violenta que si bien hay ciertos contextos y ciertos grupos en los cuales seguramente no habría otra forma o no se ha dimensionado otra forma de atender estos problemas lo cierto es que no tendría que ser la generalidad en la atención de los problemas de seguridad en este país y eso nos tiene el día de hoy donde estamos además esta falta de estrategia no solamente tiene que ver con el nivel discursivo y esta dicotomía en la que nos han puesto el presidente no es abrazos o es balazos y entonces todos están cuestionando si tendrían que ser los balazos la respuesta a todo o esta dimensión de los abrazos a qué se refiere cómo la dimensiona y esto tiene que ver con que no hay estrategia no tenemos indicadores no tenemos ninguna forma de medir que realmente algo se esté haciendo y que ese algo esté impactando en cómo se mueve la violencia y en cómo se mueven los delitos que más nos importan y más impactan en la sociedad mexicana entonces estamos ante un panorama bien complejo donde la militarización como esta dinámica combativa pero también el militarismo como este escenario donde las y los militares particularmente como institución como fuerza armada permanente están teniendo más presencia más poder en el ámbito de la política pública pues nos está llevando a un detrimento respecto a nuestro estándar democrático y al ejercicio de nuestros derechos humanos que eso es muy grave y deberíamos estar muy preocupados al respecto de ello sobre todo tomando en cuenta este contexto ayer conmemorábamos el día internacional por las desapariciones forzadas y en América Latina la mayoría de las desapariciones forzadas han sido cometidas en regímenes autoritarios encabezados por militares entonces tenemos que estar muy alertas de lo que está sucediendo y buscar contrarrestar los efectos que esto está dejando sin duda y simplemente subrayo el presidente vuelve a evadir el debate en el afán de imponer pues lo que es la visión de un solo hombre respecto a un país cuando un país debería resolverse a través del debate parlamentario a través de la opinión de los diversos grupos políticos que representan a la sociedad Daira Arana Aguilar directora general de Global Thought pensamiento global gracias por estar con nosotros y por aportarnos tu opinión acerca de lo que estamos viviendo muchas gracias muchas gracias a ti Guillermo hasta pronto hasta pronto en seguida recuperan textos de Sor Juana Inés de la Cruz